Se le bailará ¡Arriba! Se le bailará ¿Dónde está? Se le bailará ¡Dámos mal! Se le bailará ¡Ah! ¡Arriba Cuba! Quedó Michael Blanco Y su salsa mayor Así que Escúchalo, bailador Se quedó Se formó Nació La manana Somos salsa Y mi aguanto El que me quiere ¡Dale a cojo! Repítelo Se quedó Se formó Nació La manana Somos salsa Y mi aguanto El que me quiere Por laña Me duele Te quiero Tú me preguntaste Cuando llegué Oye, recién me he enterado ¿Qué qué? Que eras Burbujito Y yo también He sido bailarín De Carrusel Musical De Canal 5 ¿Ha sido bailarín Javicho? ¡No! De lo bravo ¿En qué trabajas? ¿En Canal 5? En el 5, claro En Mirta Patiño En Carrusel Musical Ah, o sea que eras nuestra competencia Yo era de Yola Y tú eras de Mierta Patiño Yo no bailarín Vamos maestro Dale 3, 2, 1 Ah, 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 ah Chiririrá Chiririrá Ah, bien A Erigo Lores le dicen boomerang A Erigo Soler A Erigo Soler A Erigo Soler le dicen boomerang ¿Por qué? Porque si lo tiras bien regresa Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo tranquilo ¿Hace cuánto tiempo ya has muerto? Jajaja 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 Nos encanta esa manera que tienes para fumar O sea, eh, estás mirando a la cámara y estás... ¿Cómo es? ¿Cómo? Ah, no, ah, ya, muy bien Y seguimos en The Walking Dead, uno de los personajes también que nos acompaña Jajaja Jajaja ¿Qué tal, maestro? Ahí, 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 viendo, viniendo a Alianza, pene Dar un saludo, ¿no es cierto? Claro Lo que él no sabe es que el saludo no va a salir Pero igual lo va a intentar No, mentira Dale, mi hermano, vamos Un saludo Bueno, y como en todos los estadios realmente estamos extasiados, Manrique Porque nos encontramos con muchos personajes Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Benito de Don Gato Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Tego Calderón Pero con una desnutrición Con una desnutrición severa ¿Qué tal, papi? Ah, es muy bien, Cato Felicitaciones para Alianza Lima Perdemos, pero ganamos Algo que nos gusta, en verdad, es que cuando tú hablas Como que te quieres comer Como que, como que ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Oiga, miren lo que hace Vamos, el micro Estamos muy elegantes aquí con la gente Claro Ah, no, ah, no Ahí está, muy bien Dice, te amo, Pedro No, mentira ¿Cómo se dice diarrea en japonés? ¿Cómo se dice diarrea en japonés? ¿Cómo? Más agua ¿Ustedes saben qué hace Thor en una iglesia? ¿Qué hace Thor en una iglesia? Es pastor Alto Giovanni, ¿está bueno o está malo? Más Él es prácticamente un amigo de la casa Ya le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Pompinchu Que me encanta de él Que cuando él habla Él como que quiere soltar la sazón y la batería reggaetón Bien, tú, bien Oye, ¿estás contento o no? Obvio, obvio, sí o sí Ensamblaje Ah, él trabaja en ensamblaje, muy bien A él también lo han ensamblado bien ¿En qué estudias? De todo De todo Muy bien ¿Cómo, cómo? Inicial, inicial ¿Qué son esos globitos que te has puesto acá? Y esto de aquí también ¿Se te ha chorreado un poco la gelatina? Listo Es piercing Es piercing Ah, es piercing Si tú fueras uno de los chicos de este guerra ¿Qué chico de este guerra serías? Guti, Guti Si él es Guti Acá está nuestro amigo Jaco también También este Gino Pesaresi ¿Ustedes saben dónde vive Bruce Lee? ¿Dónde? ¡Allá! ¿Quieren mandarle saludos a Vladimir? Claro, desde aquí del estadio de Batuta Le saludamos al amigo Blay Al radio del barrio San Silvestre Y vamos a iniciar la partida penal Él ya sabe, ya El hombre es pelotero Pero es un poquito que le gusta el ambiente también El ambiente ¡Ja, ja, ja! ¡Date nada! ¡Esta bebita! ¡Eso es una primicia! Vladimir Vicentelo ¡Aguita de Coco! ¡Ale! Papi, date una vueltita por el Monumental ¡Muy bien! Listo Vamos a decirle a Blady Blady, nos... Papi, date una vueltita por el Monumental A ver, ¿y cuál es el saludo para Blady? Uno, dos y tres ¡Vladí! ¡Aguita de Coco!